Le canto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Dios le canto La canción que guarda dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Para decirte madre Que mi amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios A mi amor es tan grande Gracias.